¡Hola! ¿Cómo están todos ustedes? Mira, tengo un vídeo nuevo en el canal y hoy yo voy a enseñar para ustedes cómo hacer una masa para hacer flores. Pero estas flores son un poquito distintas. Vamos a utilizar para decoración de nuestros bocaditos, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar como ingrediente principal los caramelos gomosos. Bien, antes de empezar la receta yo voy a dar algunos chips para que usted elija los bocaditos gomosos que mejores para hacer la receta, ¿sí? Entonces, dos cosas usted tiene que mirar cuando va a comprar. Una es que ellos no se pueden estar muy duros, ¿sí? Tienen que estar más blandos porque así va a facilitar su trabajo en el momento de hacer la receta. Si ellos están un poquito viejos, más duros, entonces para usted sobar, para hacer la masa, a veces se queda con trocitos, o sea, no es bueno, ¿sí? Otra cosa que usted tiene que mirar es que depende del color, también tiene el sabor. Entonces, cuando usted puede elegir el color, tiene que saber también que generalmente él también tiene sabor. Entonces, por ejemplo, el amarillo generalmente es de piña, entonces tiene que mirar si va a combinar ahí la decoración también con el relleno de una macetita que vamos a hacer aquí hoy, ¿sí? Que es mi sugerencia. Pero se puede utilizar esta pasta para hacer otros, poner en el molde de silicona, hacer otros detalles también, ¿sí? No solamente en bocaditos como también en pasteles. Entonces, vamos, primero vamos a elegir nuestros bocaditos gomosos, ¿sí? Después de eso vamos a poner en un bol y vamos a llevarlo en el microondas por algunos segundos. Yo acá llevé como 20 segundos. Después de eso vamos a agregar el azúcar impalpable o azúcar glas. Mira, no hay cantidad específica. Vamos a agregar hasta que se despegue de la mano y se forme una masa, ¿sí? Eso no siempre va a ser la misma cantidad porque va a depender de cómo está su bocadito gomoso. Entonces, por eso que yo hago para elegir un que esté más blando, pero si estuviera más durito, entonces va a llevar menos azúcar, ¿sí? Entonces, el punto es que despegó de las manos, está listo, ¿sí? Después de eso vamos a estirar. Acá yo voy a utilizar un tapete de silicona, ¿sí? Entonces, usted puede estirar y vamos a cortar. Yo voy a cortar para hacer nuestra mini rosa, yo voy a cortar con una duja, pero usted puede utilizar elegir un cortante redondo sin problema ninguno, ¿sí? Entonces, vamos a cortar para cada flor. Vamos a tener nueve pétalos. Vamos a necesitar nueve pétalos. Entonces, después que yo corté, vamos a hacer un conito con la pasta y con el bolillo vamos a pasar la mitad en la mano y la mitad en el pétalo, ¿sí? El primer vamos a enrollar ahí cerrando el conito y después vamos a pasar el bolillo en tres pétalos, vamos a intercalar los tres pétalos y vamos a pegar, ¿sí? Y después cinco pétalos también, vamos a hacer el mismo proceso, vamos a pasar el bolillo mitad en la mano, mitad en el pétalo, vamos a pegar, intercalar los cinco y después vamos a pegar ahí en la rosa. Mira, esta masa, ella es un poquito pegajosa, ¿sí? Entonces, no es necesario poner el agua para se pegar, pero si usted quiere, si necesita, puede utilizar un poquito del agua para se pegar los pétalos, ¿sí? Entonces, también es importante que usted después quede el punto en la masa, ¿sí? En los bocadillos gomosos con el azúcar impalpable, entonces usted tiene que dejar adentro de una bolsita porque ahí no se seca, ¿sí? Bien, lista nuestra flor, vamos ahora a hacer una macetita que puede ser un bombón que usted puede elegir para rellenar y decorar con nuestra rosa. Antes de eso, yo quiero dejar un mensaje para ustedes porque yo tengo un curso de bocaditos para fiestas, ¿sí? De lujo para fiesta, entonces estos bocaditos yo enseño desde la masa, el relleno, cómo trabajar con el chocolate, con relleno de ciruelas, de duraznos, o sea, es un curso completo de varios bocaditos y varias decoraciones hay para ustedes. Entonces, hay un enlace aquí abajo que usted puede mirar todos los detalles del curso, ¿sí? Bien, y ahora entonces yo voy a utilizar un molde de acetato y voy a utilizar acá un poco de cobertura, vamos a derritir y después voy a poner ahí el molde, vamos a sacar el exceso y vamos a llevar a la nevera. Después, que es este foco, ahí vamos a sacar del molde y vamos a rellenar. Usted puede elegir el relleno que usted desee, entonces puede ser una mermelada, puede ser un ganache, puede ser un relleno, ¿sí? Este relleno que yo estoy utilizando yo voy a enseñar en la próxima clase, la semana que viene, ¿sí? En martes voy a enseñar en el próximo video cómo hacer este relleno de naranja, pero usted puede elegir cuál relleno usted quiera, ¿sí? Como yo dije, una mermelada, un ganache, cualquier cosa, ¿sí? Entonces vamos a poner en una manga pastelera, vamos ahí a rellenar y después vamos a finalizar la decoración con esta florcita. Esta florcita tiene mucha durabilidad, entonces ustedes pueden hacer como dos meses antes de la fiesta, ¿sí? Acá este bocadito es una óptima opción para la mesa de gulosinas, la mesa de dulces de la fiesta o también para servir de regalito, hay como souvenir para usted regalar para sus invitados de la fiesta.